Novena a Jesucristo, Rey del Universo Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días Omnipotente y sempiterno Dios que quisisteis restaurar en vuestro querido Hijo Rey del Universo todas las cosas concédenos que todas las familias de las gentes disgregadas por la herida del pecado se sometan a su suavísimo imperio que con vos y el Espíritu Santo vive y reina Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor y Rey nuestro, siempre dejas que te descubra tu amor aun cuando tus criaturas tan amadas por ti te busquen para martirizarte sabiendo que tú eres Jesús Nazareno te buscamos hoy de nuevo para aprenderte otra vez más no con cadenas y cuerdas sino con nuestras miserias y nuestros amores pues sabemos es lo que más ata y sujeta tu misericordioso y amante corazón y así preso por amor conducirte en triunfo al trono que te han formado los corazones amantes para que empieces tu reinado de misericordia y amor en la tierra Amén uniendo mi corazón al corazón de Cristo Rey y mis intenciones a las suyas rezaré Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo Amén Amén Amén